Noche de luz, noche de paz, ven allá, gran solas. No, el niño dormido está, mensajero del Dios de verdad. Duerme niño en paz. Duerme niño en paz. Noche de luz, noche de paz. Dios al pastor mostrarás. Luz celeste en plenitud, santos coros que cantan salud. Hoy nació el Señor. Hoy nació el Señor. Noche de luz, noche de paz. Es el alba de la redención. Dios por él nos da la salvación. Oh, bendito Jesús. Oh, bendito Jesús. Noche de paz.